Universal de los Derechos Humanos es un proceso continuo, permanente, que se da en todas las esferas de la vida de las personas, en las más variadas. Y esto significa, entre otras cosas, que cuando hablamos de corresponsabilidad en el mundo educativo, estamos hablando de nuestra responsabilidad en formarnos y de la responsabilidad de la sociedad en contribuir en todas las dimensiones de nuestra formación. Es importantísimo que lo veamos así porque esto le cambia un poco la cara a lo que nosotros podemos entender, cómo la escuela, cómo funciona la escuela, cómo funciona la educación, qué es lo que debe pasar en la escuela y qué es lo que debe pasar fuera de la escuela, que yo creo que es parte importante de la discusión que tenemos que dar en el país. La otra cosa que dice la Declaración de los Derechos Humanos es la consabida que todos tenemos derecho a una educación de calidad para todos. Y en esto del derecho a la educación hay distintas aproximaciones. Nosotros somos beneficiarios del derecho a la educación, todos los ciudadanos desde que nacemos hasta que morimos, pero también tenemos un deber en la onda de la corresponsabilidad de exigir el derecho a la educación de los demás. Es decir, es mi deber velar por el derecho a la educación de todas las personas que comparten conmigo, que conviven conmigo. Y esto le da un toque distinto a lo que se ha planteado sobre la participación de la comunidad que está en el entorno de la escuela sobre el proceso de la escuela. Y no tiene que ver nada con, digamos así, con los temas partidistas que se han mezclado en una mala instrumentación de una lógica de derecho, pero tenemos que comenzar a ver que nosotros, como parte de la sociedad, no solamente tenemos un derecho sino un deber con nuestros conciudadanos de velar por la calidad de la educación de todos. ¿Ok? La corresponsabilidad se traduce en ese tipo de cosas. Pero hay un gran actor en todo esto que es el Estado, que es el que tiene la obligación de garantizar la educación para todos. Y cuando no hay esa garantía, hay exclusión. Y la exclusión se da de diversas maneras. Y yo resalté aquí unas que nosotros no estamos acostumbrados a ver como exclusión. Fíjense, hay la no participación, que es lo que uno entiende como exclusión, la participación y el abandono sin culminar. Es decir, yo estoy a mitad y me salgo o me expulso a la escuela o el sistema me excluye. Pero hay una exclusión que tiene que ver con una participación, con aprendizajes de baja calidad. Esa exclusión nosotros no la hemos considerado. Y dentro de eso, hay una que tiene que ver directamente con el participante o el estudiante, que es el que no se involucra en las actividades de aprendizaje, porque no le llama la atención y puede tener que ver con la motivación. Pero es algo que nace en el estudiante. Pero además hay una participación, digamos así, de baja calidad en la medida en que los aprendizajes son de baja relevancia. Tiene algo que ver con la pertinencia que decía Xiomara, pero es eso, baja relevancia y truncan opciones de vida. Cuando las personas se enfrentan a procesos educativos que no les dejan nada o que sienten que no les dejan nada, que no son importantes para ellos, también están experimentando una forma de exclusión. Y después, la última es con un currículum que no contempla las perspectivas e intereses de todos. Esta es una forma de exclusión también. Y la educación es un espacio de encuentro, es un espacio de encuentro en la sociedad. No es un espacio solamente de reproducción de algunas cosas. La constitución, y yo concuerdo allí con Xiomara, es el contexto, pero no solamente es el único contexto en el que se desarrollan los espacios de lo común. La escuela, y entonces allí aparece la escuela como un elemento importante, o cualquier institución educativa, porque recuerden que es desde que él se nace hasta que se muere, se ve como un espacio de coincidencia, como un espacio que nos... ...que no nos gusta el resultado de la formación, porque es formativo. Puede ser que termine siendo una deformación gravísima para el ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo, o una deformación para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico. Pero eso, lo que sucede allí es un proceso. Es un proceso que en la interacción entre todos se va desarrollando y es lo que le da vida a la educación. Entonces, no solamente tenemos que cuidar algunos detalles de los libros de texto, que por cierto, estoy de acuerdo con lo que planteó Nancy, hay que revisarlos a fondo, porque tienen severos problemas. Pero no solamente eso, sino la interacción entre las personas, la interacción que, por ejemplo, el estudiante ve entre el directivo y su docente, la interacción entre los docentes, eso también es formativo. Pero también es formativo lo que sucede en las casas. Y ahí está parte de la responsabilidad. Cuando nosotros entendemos que la educación es una cosa mucho más global, no solamente tenemos que fijarnos en lo que sucede en la escuela, sino tenemos que sentarnos conjuntamente a ver también lo que está sucediendo en la casa. Porque muchas veces lo que sucede en la casa termina impactando lo que sucede en la escuela y viceversa. Seguimos. Ay, no quiso. Ah, no, ya va, ya va, ya va. Ahora se volvió loca. Ah, ok. Ahora, cuando estábamos hablando de educación de calidad, aquí yo me tomé un esquema que a mí me gusta mucho de una argentina se llama Lilia Toranzo, que ella identifica unas dimensiones asociadas a la calidad. Y lo tomé porque estas que están de este lado son eficacia, relevancia y satisfacción. Tienen que ver con que las personas entiendan que en la educación hay unos objetivos y es de calidad cuando se cumplen los objetivos que se trazan. Si no, no es de calidad. Si es relevante, que tiene que ver con los objetivos, entre otras cosas. Y si la gente está satisfecha con lo que sucede allí. Por lo tanto, entre estas tres dimensiones tienen una relación que existir. Es decir, nosotros sabemos que vamos a estar satisfechos si creemos que los objetivos que se está planteando el sistema educativo son los que debe tener. ¿Ok? Y si los consideramos relevantes para nuestras vidas. Y después que los insumos, los procesos y los resultados sean los adecuados en función de estas tres dimensiones. Ahora, ¿qué sucede? Que es como el aprendizaje. Nosotros no podemos sacarlo de contexto. Por eso es que me gustó mucho que Xiomara comenzara diciendo que esto se contextualizaba en la Constitución, pero es que se contextualiza en el país, Xiomara también. Y entonces tenemos que hoy en día lo que estamos viviendo es un modelo político educativo, que yo identifiqué como modelo político educativo actual, que nace en el 99 con instrucción premilitaria. Y no les voy a echar todo el cuento aquí porque ustedes lo saben y lo pueden ver si quieren en el blog del observatorio. Y tiene tres grandes componentes o se han venido estructurando tres grandes componentes. El primero de ellos es el entender a la escuela como centro del quehacer comunitario. Y no como un centro de formación donde la comunidad participa. Son dos cosas distintas. El segundo es el predominio de lo militar. Y estamos viviendo una lógica asociada a la exacerbación de lo militar como parte de la vida ciudadana. Y se habla de la unión cívico-militar. Y ayer, por ejemplo, yo vi un acto que había en Aragua y veía, por ejemplo, al presidente de la Asamblea Nacional, hablando de la VH, que está muy bien. No, de la VH, perdón. Yo le quité la C. Y decía que, bueno, que si pasaba algo aquí, ellas estaban dispuestas a... Y yo decía, pero esto es una lógica de batalla. Y el país está fundamentado en la paz.